hola chicos como están la vez supertodo gamers que estamos una vez más en westland survival y bueno continuamos con nuestra aventura si señor recuerde que tenemos esto aquí que después comenzamos una vez más con la 8 en el sello de la cueva recuerde que cambiaron la fórmula cambiaron lo que era el entorno de esto en el sentido de que ya no tenemos cadenas de acero ni de hierro porque que la primera vez la cambiaron por lingotes de hierro y esta vez las cadenas de acero las cambiaron más cadenas de acero los alambres de acero lo cambiaron por lingotes de acero que igual los alambres de hierro lo cambiaron por lingotes de hierro y bueno tenemos lo que es el sello más 8 recuerda que fue el último que sacamos más las armas que llevo encima y tenemos el sello más 8 de los espíritus activamos y ya tendríamos la cueva ya a nivel 8 ponemos los 50 huesos le vamos a abrir ponemos de una vez hay que nos toca esperemos que no toque placa de acero me parecería excelente bueno tocó freno no está mal comidita y basura de ropa que no importa esto no se usa mucho pero te sirve porque se va a pagar la muertica para ir a farmear le damos aquí listo coger y abrimos esta es una ropa ya saben típica de nivel 1 o 2 de la lo que es la bueno ésta no tocó nivel 3 de espíritu y nos tocó seis semillas nice bueno empezamos recuerden que aquí nos faltaron creo que cuatro menos dos hasta la conseguimos rapidito y vamos a empezar con la nueva el wendigo una vez que vamos aumentando a partir de ahora la cual se va a poner más complicada bueno desde un principio se pone complicada pero esta vez el nivel 8 se pone un poco más jodida porque tenemos que estar consciente de que tiene mucho más vida la vez que hicimos la cueva 7 más daño también ya tiene más daño más defensa más vida e incluso los voces también tienen más vida aquí tiene 1700 a la que pegarle casi 4 menos 4 tiros exactos a nuestro sitio de peluche verificamos si nos sale una moneda no creo que nos haga nada pero sale un huesito agarramos seguimos para arriba todo le va a dar a este tiene 1400 que tenía 1300 esta vez hay que tener cuidado porque nuestro como hay que pegar tres tiros se aumenta el gasto de armas y hay que estar muy consciente de eso mis armas están a 749 de daño recuerden que tengo las lemas a nivel 4 que están y una nivel 5 que la de 800 más las dos scoffield modelo 2 y bueno tiene otro nombre lo que pasa es que se lo cambiaron y tenemos también una winchester por si acaso que era la que vamos a usar en el cañón de pruebas pero no lo usamos porrón decidí usar el de búfalo lo que pasó fue que se me laggea el juego cuando hay mucha velocidad y es algo normal que pasa con con el cañón de pruebas pero se puede corregir incluso me pasa aquí también en la cueva de los espíritus pero no sé si ahorita va a pasar esto ok tenemos el amigo que viene durísimo somos críticos no me falles y viene con la aladilla no voy a poder correr no pegar una sola vez no importa si me pega porque esta vez ya me quedo sin mucho más esto con la mitad de la pistola y no he comenzado ya estoy empezando la cueva quiere decir eso que pues esto me gusta esto me encanta esto lo necesito y ya están saliendo a nivel 4 que ahora sí voy a empezar a recoger porque esto está de yuca pues aquí pues ya saben que sale el huesito lo típico de lo normal que sale o sale una tela normal o una fibra lo que estaba mejorando las paredes de la casa y voy a llevar empezar a llevarme también esta tela estoy poniendo alambrado y no sé si alguno de ustedes me hagan los comentarios me falta entonces una sola bolsa de monedas perfecto en que me lo dejen los comentarios ahí está ya está listo ya tenemos el cofre de las monedas se tienen que preocuparnos más por recoger tantas cosas entonces lo voy a revisar por no dejar mirad dos sardinas esas sardinas no las uso yo no sé quién las usa yo no sé ustedes si las usan pero yo no las uso ok tenemos a este señor el importante aquí tenemos que usar una de 800 porque si esta que está aquí coño pero porque se da porque se aplica dos veces aquí está vamos a comer un poquito miramos la vida cambiamos esta por esta por si acaso y levanto nos toca el buen dingo hacemos correr ya sabes que él tiene que ahorro alcanzarnos recuerde que tengo 12% en las pies por la velocidad de la ropa india y pues eso cambia mucho estamos aquí me pega el colmo con la vaina roja eso cuando duro el perro duro perro 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 con el poder rojo lanzan el pueblo muérete y eso listo lo matamos ya tenemos nuestra primera pieza nivel 9 y pues no fue fácil ya que me consumió un cuarto de la pistola más la mitad de la otra bueno la mitad no estamos llevando casi que dos pistolas bueno una pistola entera en una primera la cueva mire que no es mentira la mitad de una y casi una vemos que casi una una pistola si usamos sólo la de 800 para mirar nivel 4 este nivel 16 estás loco no esto nivel 4 puede ser hay que ir aquí dependiendo lo que haya aquí saco y coloco lo que queda allí después doy una vuelta y lo reviso más tarde ok esta es nivel 10 lo que le estaba diciendo que cambia mucho el loot en este aspecto y pues es aquí está la cosa las sardinas por esto dejamos esto por ahí esto me lo como estamos comprando bien nada mal por el primer cofre mejor dicho para el cofre del primer boss no fue complicado porque como les dije tengo la pistola diferente y puede que pegue más si tengo un repaso es que es la suerte que el personal le falta un poco de suerte porque el porcentaje de crítico no es algo que sale a la primera sino que viene de de suerte pues a una vaina que tú no no te esperas que el bicho pegue y para algo fijo que pegara por lo menos de cada dos tiros un crítico sería brutal miremos cinco semillas más y cosas normales vamos a dejar eso allí vamos a sacar esto para acá porque lo demás no me importa mucho sacamos entonces esta semilla para acá y guardamos todo aquí todo esto porque creo que el sombrero se me está rompiendo podría dejar esto aquí dejamos esto aquí esto 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 y ya y porque el sombrero está casi roto vamos para entonces para la del piazza aún yo creo que ya deberían de tener la actualización me estaban diciendo de que hay personas que todavía no han podido cañar en la caja y que algunos no les salió nada pero no es porque no a todos nos dieron ya sepa que no todos nos dieron un premio no me traje el pico se me olvidó no me importa lo caigo por este lado la monedita recuerde que a los que completaron el árbol y a los que tuvieron por lo menos la mitad del árbol son los que le dan el premio no a todos para arriba cuñetizando la 800 no me... no, que es la de 100 3 tiros a veces metemos 2 ves que no es siempre un crítico fijo bueno las monedas también valen es que el crítico es diferente por eso es que a juro deberíamos de conseguir el la pistola está inusual más 5 ya que pues 805 ya sería una grosería porque mira que le pegó dos tiros con 1400 por eso por eso es que yo digo que la actualización de los planos fue algo que nos cayó como anillo al dedo ya que ese crítico representa mucho daño y pues el gasto es menor vamos a ver aquí como hacemos, vamos a aumentar rapidito porque el bicho viene de una joder ves, le baja la vía más rápido y ya está claro te quedas parado, por lo menos en mi caso yo me quedo parado porque no le paro mucho pero no se crean, quedarse parado también representa un crítico que te puede lanzar él tanto tú o él el golpe es mortal hay que me sale aquí puede que no pegue más duro de lo normal aquí está una más 4 más mucha de esta más 7 y aquí dale está cambiando los pinchos de madera por alambrados obviamente de acero o de hierro en este caso porque ya no es de acero y pues las dejaría ellas tienen que tumbarla entonces tardan un pelo ahí en tumbarla pero coño te hacen más daño si te hacen más daño mejor para mí vemos uno vemos el otro perfecto crítico no me falles eso es lo importante que el crítico haga su trabajo es que haciendo su trabajo nos conviene más ay no me tocó perfecto vamos a usar este aquí creo que son tres disparos uno, dos, tres ufff ya casi muerto era una maldad una maldad perderla este de 800 entonces es cierto maldad ahora dos, tres tiros en vez de pegarle cuatro pero le pegamos dos o tres también acá negro hermosura llega para acá con las lemas tengo un paseo un paseo cambiamos en doseta por esta comemos algo comemos la vida que no creo que nos vaya a fallar esperemos que no coño no me traje la vida de la otra hola misón mira como corre ese loco mira 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 en el 8 y yo teniendo un 12% en los pies todavía el tipo es una bestia mira 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 demasiado bestia ahí pegó el lagazo que rico pollo aquí hay que hacerlo así porque recuerden que el arma como les digo si me consume la ropa pero el arma esta está limitada con con la distancia 5 entonces me cuesta más devolverme y pegarle recuerda que también la velocidad de las pies no es la misma este personaje te alcanza más rápido y pues por ende no puedes correrle más entonces habría que esperar a ver si la si la actualización se viene nos otorgaría por ejemplo este es más 5 este es más 6 las cosas son cosas mayores y este es más 2 lo voy a dejar la garra esto si me la quiero llevar no sé es que la última mira yo fui de las personas que no recogió alambres de del otro y me arrepiento tanto lástima que no pude mira que cagada se leo más basura a esto 2 botas más 10 porquería que dejaré aquí bueno vamos a dejar este sombrero 3 roble por esto y qué bola siento que me están estafando pero bueno eso ahí de todas maneras esta es la nueva si no salimos que robado ahí 2 botas más 10 no son malas pero es que no para qué o sea 10 de espíritu te sirve para farmear claro yo voy a tener 70 de espíritu antes tú sabes que aparecía lo que era desglosado en la cantidad o la calidad de animales que podías tamiar pero tamiar se llama domar en este caso y pues no es muy como que digo no cuadra mucho bueno ahora que lo quitaron pues antes tú sabías tú podías darte cuenta de que de cuál era el animal que podías domar ahora no puedes hacer nada porque no te indica no te indica la por lo menos el oso si sabes que tiene 60 de espíritu estás consciente de que puedes domarte un oso pero si tienes menos de 50 el oso te va a morder no menos de 60 perdón pero antes te decía subunca tanto piazza tanto incluso yo nunca llegué a tomar un piazza y ahí decía que podías eso fue hablando de la primera actualización donde no había planos que es donde mandaba el martillo de Thor donde la confederada era una de las más rápidas y la Winchester era la más potente ok aquí estamos usando entonces la más 748 vamos a ver cómo nos va en esta estamos re ahí porque menos mal que me salió ay primero que me pega bueno de los normales estos son más fuertes eh los fantasmas como oso no me falles hay que usarlo porque si no gasto 5 tiros y no quiero y tenemos otro curarnos aquí perfecto ay el bicho venía con mala intención venía directo vamos para arriba 2 2 está pegando crítico seguido eso es importante aquí estamos menos balas bien viene la aladilla vamos a ver este vamos a usar este porque no hay rollo él viene directo así así listo ahí lo sentamos un rato que descanse ve que el tipo viene directo a joderme pero no no le di chance a pesar de todo eh monedas huesitos aquí tenemos una caja ya saben la ganamos por aquí pegadito si nos matamos este no es difícil la cueva no es difícil el chiste es tener buenas armas bueno tener caja de reparación en este caso para ver nivel 2 nivel 2 no me sirve esto me sirve esto me sirve esto me sirve o no lo que me pongo a recoger es por hacerlo de las paredes parece que lo estoy recogiendo o sea las paredes de afuera que mi base ya está cambiando un poquito y tratando de de adelantar ya que si viene la mesa más 5 en la actualización que viene no estoy diciendo que venga pero hay una probabilidad de que sí eh tengamos algún adelanto de de la base entonces y podremos usar el mármol o algún otro objeto que vayan a colocar para estas paredes de hierro o nuevas mesas nuevas defensas que ya hablaron en algún tiempo sobre algún algún tipo de estructuras que iban a colocar estructuras defensivas y no precisamente iban a ser defensas de de esas de de las estacas esas que no sabemos si va a ser una metralleta o una cosa así sé que en ese entonces no existían metralletas pero aquí existían estas estas que eran que usaron los eh los soldados en ese entonces entonces no sé igual le falta mucho a este juego le falta demasiado demasiado contenido que se desarrolla a la misa ok ok nos viene nuestro personaje estrella ya saben igual a 800 nos ponemos algo nos curamos aquí yo creo que esto nos va a alcanzar de todas maneras bueno vamos a intentarlo hola misón estás aquí misón así es ay 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 me pegó esa miércoles virga me pegó dos veces que mentira que mentira estaba por fuera tramposo si claro me vas a matar tú sabes cuándo no? eh claro me pegó dos veces el crítico me lo tragué entero dios estaba parado ahí y la vaina se la guió eso no lo podemos hacer eso no lo podemos que no lo podemos evitar ya eso es parte de de esto debe ser el emulador no sé no me quejo pero coño a niveles más altos si me revientan pues ay no tenía que quedarme yo como un pendejo parado ahí esperando que que los demás viniera no porque es que suele suceder cuando ah mira aquí cinco plaquitas ya no está la cosa está diferente no esto no me interesa esto sí esto sí listo a ver a ver a ver bueno no estoy sacando mucho necesito armaduras es perfecto perfecto esta me esta me interesa pero supere que sí esta también a ver esta me curo ingotes de acero o botas botas que umm mmm 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 este marín de doping guay parece que tenía a ver a ver a ver es nada más sencillo y me asusté porque el lanzó el doble golpe y el personaje representaba uno o sea el lanza uno y me pega uno pero cuando ve que se me va a la vida bueno pero no puede ser el coño de ese que el tipo me pegó y después me pegó el crítico o pegó el crítico dos veces y pues con el medio de la lanzó el otro y no me di cuenta y uno se puede morir la mosca con eso monedas huesos y la otra pieza que ya la tengo que llevar para acá madera y aquí no hay más nada de este lado esto lo podemos dejar por aquí en los sombreros creo que lo voy a dejar esto puede quedarse aquí vamos a poner todo aquí ya que carajo telita telita no vamos para acá arriba hay muchas muchas cosas como la otra pieza aquí en la 9 por aquí esto lo dejamos aquí esto no cabe más lo ponemos para acá y ya está me sigo llevando muchas armas por nada porque tengo que calcular más o menos que lo que voy a usar y me estoy dando cuenta de que no es no es la cantidad sino la calidad del arma porque la vez pasada tenía las armas un poquito menores 690 y tardaba mucho más en esta ocasión tengo la arma 149 ahora la anterior tenía 749 pero la antes de éste que era las 6 no tenía las 7 4 no tenía 6 90 cuando hablo cuando me refiero a 7 4 9 es el daño este 7 4 8 pero la otra era 6 90 en la parte donde dice daño con un crítico de 16% aquí tiene un crítico que te lanza el que te lanza el personaje cuando pega uno en este caso un tiro tiro crítico que a veces metes uno ahí a veces metes 2 a veces pasa que pegas dos críticos pero eso es una vez cada mil años ahí estoy metiendo un crítico adelante y el segundo no no hace falta porque al final le queda poquito bien ahí va y le metió uno y el segundo es crítico ahí no le metí ninguno y así pasa con los bosses pero lo que pasa es que en los bosses aquí se pone no me traje el pico si se gasta armas y se gasta venir en la cueva representa un gasto más o menos porque tienes que después reponer las cajas de herramientas que en sí son buenos casi prácticamente porque estoy ganando 15 por ejemplo y la caja herramienta me sale son a los que son tres son dos son dos placas por cada serían 12 placas me tiró ahorrando 3 también estoy ganando 3 rentables puede que sea rentable pero por el otro lado por las armaduras más que todo algunos que otros materiales pero no siempre es rentable no han cambiado en lo que quería en sí o venir en esta cuenta esta parte de la cueva era ver si en realidad los alambres de acero por haberlos quitado coloquen algún tipo de lingotes de acero pero al parecer el look sigue cambiando y no representa ningún ningún objetivo en este aspecto lo que hace en sí es cambiarlo porque no sirve a lo sacan y ya pero lo estoy matando para sacarlos por eso es que lo estoy matando a veces no lo matan si quieren no lo matan no hace falta sencillito y medio este desgraciado lo meto por aquí y agarro esto eso es lo que hacen los animales evitan que te pegue este bicho que es una bestia porque es súper rápido y te hace ganar tiempo si tienes velocidad de ataque en el caso mío pues le metes unos pepasos más rápidos y uno de esos puede que salga un buen crítico que tenemos esto esto más 2 y ya además no me interesa pero se lo pueden llevar todo y sacan moneda van a sacar huesos para un tipo de limpieza de haga completa lo malo de este que el oso se queda de última el lobo siempre va a estar pegado tuyo pero el oso siempre se estará como que más en llegar ya que es un poco más lento pero es el que aguanta más ahí pegó un lagazo listo perfecto ahí viene el oso bueno lo que pasó la última vez que se vino fulano para acá me dio el perro listo para evitarnos el peo de que los animales se vayan para allá espero que me peguen a mí que lo que me está rompiendo es el sombrero y pues vamos bien monedas esto este es más 4 está bien está bien me como esto y esto debe ser más bien no vamos a 3 y listo vámonos el arco no lo reviso porque yo dejé de usar arco el arco que me gusta que yo creo que va a ser el arco clave va a ser el arco compuesto dependiendo como que el arco no hace que sacamos en el plano de y estamos esto de navidad pues si ese arco supera los 390 de daño que tiene el arco compuesto pues podría tumbar del puesto pero acuérdense que tampoco lo podemos crear porque este viene con viene con la actualización número 5 creo que si se puede crear no estoy seguro pero yo tengo el plano ya bueno todo lo tiene 1,2,3 como que se murió un perro siguiente uy 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 listo vamos a la de 800 que no vamos a necesitar tampoco mucho eh mmm si alcanzará vamos a usar vamos a llevarnos una de estas por si acaso en caso de nos cubramos un poquito y le damos go esta es la de 800 verificamos si listo y le damos casi 17.000 verga le hay uno solo ven lo que el bicho hace hace que te va a pegar y se devuelve concentración máxima y ya está listo de allá para acá y de aquí para allá no se devuelve en Shakira aquí tenemos el sello más 9 perfecto con la de 800 ni siquiera gasté un si no fue un pelito nada más ¿por qué? por el crítico porque esta tiene 22% de crítico y esto es lo que nos interesa por eso es que es bueno conseguir el plano inusual de esa para poder aumentar ese daño y no salió porquería esto esto es más 3 nada lo demás no me interesa por ahorita no hay que no traer la principal y pues gasté dos lemas y un poquito de la de la 8 por esto es lo que me importa más 18 y más esto está bien está bien y pues esta si pudiésemos llevarnos la pero es que esta en comparación con la otra bueno te puedo decir que está bien bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscríbete si no se han suscrito comenten compartan eso es lo que hace el efecto de los planos en las armas mientras más o sea en este caso de esta arma que es la lemas es una de las que representa un daño múltiple o sea un daño brutal para monstruos de este nivel y si se dan cuenta pues me trae un arma una armadura rota y pues me la llevo rota igual lo que gaste fueron dos lemas una mitad de una y casi que toda la de 800 o sea con dos lemas y media con tres lemas y la de 800 se pasa facilito la cueva a nivel 8 les un gran saludazo pues y hasta luego pues